¿Qué es la producción de la producción? Jueces federales, el otro día daban precisión, seis jueces federales en un restaurante de Puerto Madero, ahí acordaron llevar adelante una ofensiva contra el Poder Ejecutivo, van a aumentar las citaciones a tribunales. Casi denuncian a una asociación ilícita, de hecho es una asociación ilícita, porque si seis jueces federales se han reunido para planificar cómo van a atacar al Poder Ejecutivo, a los funcionarios, etc., etc., y decía, y lo pone encomillado, decía, quisieron venir por mí, ahora yo voy por ellos. Era obvio que era oponadío, digamos, le faltaba poner el nombre y el apellido del juez. Era obvio que era oponadío, digamos, le faltaba poner el nombre y el apellido del juez. Sectores del Poder Judicial y sectores de, o mejor dicho, los grupos hegemónicos, han establecido una alianza para llevar adelante este proceso, que no apunta exclusivamente contra el gobierno, apunta contra la política.